Amigos araucanos, soy Hernando Pozo Parales, su próximo gobernador. Este 27 de octubre, en su lugar de votación, le entregarán un tarjetón para la gobernación muy similar a este. Ustedes tendrán que marcar o deberán hacerlo de la siguiente manera. Sin salirse de la casilla, marcando una X, Partido Liberal, el hombre del sombrero. Hoy en nuestra segunda parte de la entrevista con el candidato a la alcaldía de municipio de Araujita, Taríbar Torres, presentamos sus prioridades como la seguridad, la salud y la juventud. Noticias La Lupa Araucana presenta la segunda parte de la entrevista con el candidato a la alcaldía de Araujita del Partido Liberal Colombiano, Taríbar Torres. Esto respondió cuando se le preguntó sobre la seguridad de este municipio. Bueno, en materia de seguridad, es un tema bastante complejo en el municipio de Araujita, por varias razones. En última instancia, el encargado realmente de brindar la seguridad a los ciudadanos, de brindar la seguridad en el territorio, pues es el propio Estado. Y nosotros tenemos aquí unas fuerzas militares, tenemos unas fuerzas armadas, tenemos una policía nacional, tenemos una armada, tenemos un ejército nacional, que son realmente los encargados de brindarnos la seguridad a todos los ciudadanos. Y nosotros, como primera autoridad en el municipio, pues tenemos la obligación también de apoyar a nuestras fuerzas armadas, pero además de eso, tenemos también que apoyar a la convivencia entre los ciudadanos. Tenemos que hacer un énfasis especial en la convivencia ciudadana. Yo creo que ahí está el kit del asunto para que haya menos violencia intrafamiliar, para que haya menos niveles de violencia dentro de nuestra sociedad. El candidato a la alcaldía de Araujita, Taríbar Torres, manifestó que el modelo de salud para Araujita hay que cambiarlo. Claro, es que la gran apuesta que nosotros estamos haciendo en Araujita es demostrar, nosotros tenemos una tesis central, y la tesis central nuestra es demostrar que el modelo de salud en Araujita puede ser resuelto, puede ser solucionable, puede ser mejorable. Si nosotros demostramos mediante la práctica que eso es cierto, que eso es real, entonces nosotros estaremos haciendo el mejor y el mayor aporte político en el departamento de Araujita. No solamente Araujita, sino al departamento de Araujita, porque estaríamos demostrando que sí es posible transformar la salud en un municipio. El líder político aseguró que para la primera infancia y adolescencia se necesitan espacios y parques de recreación. Con respecto a primera infancia, para mí es un tema central, porque Araujita tiene hoy más de 10.000 niños menores de 5 años, hay más de 15.000 menores de 10 años, por tanto, primera infancia es una prioridad en Araujita. ¿Qué necesitamos para la primera infancia? Uno, necesitamos espacios para ellos, que no los tenemos. Necesitamos los centros de desarrollo infantil, pero necesitamos también los parques infantiles, necesitamos los lugares para el sano esparcimiento, para la generación de cultura, eso es muy importante, construir una cultura ciudadana en Araujita a partir de esa primera infancia es clave para lo que queremos en lo de adelante como sociedad. ¿Qué hacer con los jóvenes que están hoy consumidos en las drogas? Entender primero que ellos no son ningunos delincuentes, ellos son unos enfermos, son enfermos mentales. Hoy el consumo de drogas es considerado una enfermedad mental y por tanto tiene que ser tratado como enfermos, no pueden ser tratados como criminales. Lamentablemente aquí se les trata como criminales y algunos terminan matándolos, otros terminan corriéndolos, otros terminan satanizándolos, pero la verdad es que son personas que necesitan de asistencia médica. Por eso nosotros decimos que una de las fortalezas de Araujita tiene que ser la rehabilitación integral de estos jóvenes. ¿Cómo? Mediante un centro de atención en salud mental. Esa es la clave para la parte de la cultura que tenemos que generar en ese sentido dentro de toda la sociedad, la familia, los centros educativos, pero es muy importante que tengamos un centro de salud mental en Araujita. Por último indicó que Araujita siendo un municipio fronterizo, se trabajará con las agencias internacionales que están en esta municipalidad. Bueno, en zona de frontera recordemos que nosotros hoy el tema fronterizo en Arauca está focalizado mediante las agencias internacionales, aquí está Médicos Sin Frontera, Casa Children, aquí están un montón del PMA, el Programa Mundial de Alimentos, hay un montón de agencias internacionales que hoy están cumpliendo un papel muy importante en asistencia a la población migrante. ¿Pero qué sucede? Que realmente esa atención no es una atención que esté debidamente articulada, que no está debidamente organizada y nosotros lo que queremos es que Araujita se convierta en un epicentro realmente de esta atención, una atención organizada. Por ejemplo, si nosotros logramos que Médicos Sin Fronteras asuman realmente la atención de la población migrante, pues nosotros lo que vamos a lograr es que se descargue mucho los hospitales nuestros, porque es que los hospitales nuestros están saturados y están sobresaturados de la atención a la población venezolana. Es mucho el recurso que se invierte en la atención venezolana, pero si nosotros logramos que la población migrante sea atendida mediante ese esquema, ese modelo diferencial como puede ser Médicos Sin Fronteras, pues nosotros podríamos estar dando también un aporte adicional a nuestro sistema de salud para descargarlo de esa asistencia tan grande que tiene. Solo faltan pocos días para que se realicen las elecciones regionales en esta zona del país y se decidan gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles.